Este programa es presentado por Ron Carupano. ¡Otro nivel! Bien, y gracias por acompañarnos en La Señal de Éxitos, esta que llega desde la ciudad de Caracas a través de 99.9 hasta nuestras emisoras en Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Acariguaraure, Barquisimeto, San Juan de los Morros, El Tigre, El Vigía, Mérida, Valera, Táchira, Margarita, Cabimas, Maracaibo y Valencia, y que realmente llega a cualquier parte del planeta a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video, claro está. El día de hoy tenemos un improvisando tan especial, tan rico, con nuestra invitada central, quien es publicista, actriz de gran trayectoria en el teatro, pero especialmente en la televisión, con al menos 30 novelas en su haber y súper archiconocida por aquel memorable papel de Marcela en Yo Soy Betty La Fea. Estamos hablando de Natalia Ramírez. Natalia, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Qué rico estar aquí con ustedes. Eres nosotros encantados de recibirte, cuando digo nosotros me refiero a todo el equipo, pero claro al maestro Miguel Delgado. Gusto de conocerte Natalia, un placer de verdad, y de qué cosa tan sabrosa es admirar tu serena belleza. ¡Ay, Dios santo, gracias maestro! Qué manera de comenzar, Miguel. Bueno, tú sabes que yo cuando canto soy irresistible. Solo cuando canta. Viví con él, dicen acá. Y sin mantener el estándar o el... Es lo complicado. Para tolerarlo tendría que cantar todo el día, cosa que es imposible. Natalia, yo hablando de privilegios, que es para nosotros tenerte, pero para ti habrá sido un privilegio, una suerte, una bendición haber formado parte de ese suceso llamado Betty La Fea, ¿no? Comencemos por allí, porque obviamente lo más visible en tu carrera, que no lo único, claro. Claro, claro, no, mira, para todos fue, digamos que un privilegio hasta que se supo que era un éxito. Digamos que al inicio, al inicio de toda la producción y demás, todos estábamos con una incertidumbre muy grande y teníamos claro que podía ser un fracaso espantoso. Pues porque la protagonista era fea, entonces pues todo el estereotipo y todo el arquetipo de eso ya nos planteaba una incógnita muy grande y bueno, afortunadamente salió a súper y per favor. Claro, pero qué interesante ese riesgo, ¿no? Porque fue una apuesta al riesgo y la incertidumbre que en ustedes generó eso. ¿Y cuándo comienzan ya a darse cuenta y dicen, no, mira, ya va, esto lejos de ser un fracaso es un gran éxito? ¿Cuándo fueron conscientes de ello? Mira, el canal estaba pasando por una circunstancia muy complicada, hacía mucho que no, de hecho, no se tenía un rating importante. Y pues arrancamos con un compasito de locomotora, compasito de locomotora, ir subiendo, 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 subiendo el rating. Y ahí nos dimos cuenta pues que Colombia, che, le pasamos a la competencia y luego, uy, le arrequé, te pasamos, uy, pero ¿qué está pasando? O sea, porque ya no era la gente que veía televisión, sino la gente que no veía televisión que se empezaba a sumar. Entonces ahí la diferencia empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Y luego ya cuando empezamos, nosotros grabábamos mucho. O sea, en ese tiempo el sindicato no había logrado un acuerdo de horas de trabajo y nosotros grabábamos entre 16, 18 horas diarias. Entonces siempre estábamos metidos en el estudio y no lo grabamos como palpar la realidad de lo que estaba pasando afuera. Cuando empezaron a llegar personas muy extrañas, y me refiero muy extrañas, es a personas de Europa, a periodistas. Y claro, nosotros no teníamos tiempo de mirar, sino hacían como imágenes de apoyo. Y nosotros decíamos, ¿y esa gente quién es? O sea, ¿de quién? No, 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 es que vienen de Italia. Y no, ah, ok. Y ahí empieza como, pero realmente no teníamos muy claro el éxito que estábamos teniendo. Realmente no lo pudimos palpar, sino hasta mucho después. Era como un reality, ¿viste? Cuando la gente está metida en tribunas y no sabe lo que pasa afuera, bueno, así pasaba. Pero me interesa saber cómo llegas tú, cuándo fue el casting, cómo fue el casting, cómo fue tu llegada a la producción. Bueno, yo, muy simpático porque mi agente me dice que tanto Lorna como yo tenemos una audición y Lorna y yo estábamos trabajando en una novela de la competencia. Se acaba la novela, se estaba acabando la novela de la competencia y nos dicen que tenemos esta audición y yo leo un poco los personajes y yo le digo, pero oye, loco, esto es muy parecido a lo que estamos haciendo. O sea, las dos amigas, ¿sí? Que inseparables. Y yo decía, es muy loco. Me decía, bueno, ya llevan un año practicando, hágale. Tienen el know-how. Mira, tú sabes que hay una faceta de tu vida que Román no la comentó y es tu vida como músico porque yo tengo... Ah, no, pero que ya vamos allá. No, vamos allá. Claro, claro. Entonces, ¿tú quieres que le cantes una canción? Por capítulo. Eso sí te iba a pedir. Tú ves a Natalia allí como la estamos viendo a través de las pantallas. ¿Y qué te inspira a tocar, Miguel? Mira, hay una canción que yo cantaba cuando era miembro del Orfeón Universitario. Que es un bambuco colombiano. Y a mí me parece tan bello. Lo cantaba con un gran compositor venezolano, con Otilio Galíndez, que ya está en la gloria. Nosotros hacíamos esta canción y mira cuántas novias nos tuvimos con esto. Yo quiero, vidita mía, cantarle a tus ojos bellos, porque mi vida son ellos, amor y melancolía. Cantar quiero a tu hermosura, muchacha de risa loca. Cantarle quiero a tu boca y a tu imponente figura. Tus ojazos me han herido, tus labios me tienen preso. Y si con la miel de un beso yo he de ser correspondido. Mi vida pondré de enojo tan solo para adorarte, dulcemente acariciarte y besar tus labios rojos. Y eso se llama Natalia. No, chicos, se llama muchacha de risa loca. Pero ¿por qué le ves una risa loca a Natalia? No sé yo, pero es una risa muy bella, una sonrisa bella, serena. Y sus ojos, muchachas, ¿cómo es que cantar quiero a tu hermosura y a tus ojos? Qué bello, mira, es una canción de enamoramiento. No, eso es una belleza. ¿Tú la conocías, Natalia? No, no, qué belleza de bambuco. Es bellísimo, es bellísimo. Eso lo cantó Lucho Ramírez, creo que es la... Ramírez era Lucho algo, un cantante colombiano. Y eso es del jurásico temprano, ¿sabes? Natalia, hablabas de esa novela en la que estabas participando con Lorna, que toda gente te dice, bueno, ya tienen práctica, láncense. Y entonces llega el momento del casting, imagino, ¿no? Llega el momento del casting y fue el casting más largo de la vida, porque tocaba leerse como 80 hojas, así, que era como una Biblia que había escrito Fernando Baitán y quería que toda la gente supiera de qué se trataba. O sea, que no era un casting tradicional, sino que si te ibas a meter en el riesgo, te ibas a meter en el riesgo sabiendo, o sea, con conocimiento de causa. Y claro, el que quería hacer él la audición la hacía y el que no quería hacer la audición no la hacía. Y entonces fue todo un proceso muy bonito. Hice esa audición, realmente mi pareja en ese momento era Luis Mesa, que entre comillas iba a ser Armando Mendoza, que luego terminó siendo mi hermano. Pero esa fue la audición que yo hice. Y después de como una semana, casi 10 días, me llamaron y me dijeron, Natalia, el papel es tuyo. Qué maravilla. Con todo el riesgo que implicaba esta apuesta, este lanzarse al vacío. Mencionabas a Lorna y bueno, ¿y cómo no recordar, Ricardo? Aquellas conversaciones, aquellos diálogos entre, claro, Marcela y la peliteñida, que eran memorables además como parte de Betty la Fede. Es una delicia, es una maravilla. Vamos a escuchar un pequeño fragmento de alguno de esos diálogos. Ay, porque yo no quiero que nadie sepa que Patricia Fernández, la ex esposa de Mauricio Prigman, la que estudió seis semestros de finanzas en la San Marino, pasó por un bus. Han tenido a Betty la Fede en el teatro, con Lorna y con parte del elenco. Pues mira, esa fue una odisea que me costó 15 años hacer. O sea, realmente llegar a esa producción me costó 15 años entre convencer a Gaitán de que escribiera y nunca había querido hacerlo. Una adaptación para el teatro. Claro, él quería, él le habían propuesto hacer circo, hacer teatro, hacer cine, hacer, y él veía en Betty como la hija que ya se había ido, que ya se había casado, que ya tenía su vida y ya, ¿sí? Como que eso había sido Betty. Y todo el tiempo yo le decía a Fer, por favor, hagámosle, hagámosle. Y me decía, no, 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 es que eso no, eso ya no, eso ya, 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 cerremos ese capítulo, ¿sí? Y un día me lo llevé a, en el 18, en el 2018 me lo llevé a cenar una noche y le dije, Fer, dígame, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué no? O sea, no entiendo por qué no. ¿Cuál es el argumento? Claro. Sí, usted, ¿cómo es de testaruda? Y yo, pero, ay, dígame, o sea, si no me dice, ¿cómo hago yo para entender? Es que, entonces me dijo, es que, es que sin, o sea, sin los actores originales, eso no tiene ningún sentido. Y le dije yo, no me diga que es por eso. Y me dijo, pues, sí, o sea, entre muchas cosas, o sea, completar todo el elenco para un, para algo es complicadísimo. Todo el mundo tiene sus agendas, sus, sus cosas, sus, ya todos se fueron, ya, ¿sí? Hay muchos que están afuera, Ana María está en Argentina. Y le digo, ya, espere un minuto, y si yo le digo, y si se los consigo, ¿usted lo escribiría? Y me dijo, sí, claro. Y le dije, bueno, ¿y a quiénes necesita? Y me dijo, porque pues somos muchos, ¿a quiénes? O sea, los indispensables. Y me dijo, este, 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 listo, y si se los consigo, ¿sí lo escribiría? Me dijo, ay, ay, sí, claro. Eso fue como a las tres de la mañana, a las once de la mañana le tenía el lengo. No, en ocho horas, ya, lo logró. Qué impresión. ¿Sabes que yo vi esa, esa reposición teatral de, de Betty la Fea? Y a mí me parece que siempre los reencuentros son, cuando ha habido felicidad en el primer encuentro, un reencuentro realmente es un cargamento de, de felicidad, de sonrisa, de satisfacción, de buenas hormonas que producen tus glándulas endocrinas. Este, de manera tal que yo vi, este, lo que ustedes hicieron con, cuando la reposición creo que fue 17 años después de, 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 de los éxitos, del éxito, pues, arrullador. Sí, arrancamos en el 2018, de hecho, es muy chévere. Maestro, ¿y dónde la vio en Bogotá? No, mi amor, la vi averiguando tu vida. Pero hay unos videos, mi amor, hay unos videos bellísimos de ustedes, la emoción tan grande de reencontrarse, de verse, de abrazarse, de quererse y de reeditar momentos tan felices como los que ustedes vivieron cuando hicieron la, 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 la telenovela, cuando grababan 18 horas diarias, ¿no? Ahora, tantos años después, porque obviamente nosotros no llamamos a Marcela, llamamos a Natalia para conversar con Natalia y por eso vamos a hablar también, como decía Miguel, vamos a hablar de música, vamos a hablar de las redes y vamos a hablar de familia, pero, pero tantos años después y esa marca, Natalia, pregunto, ¿en algún momento has sentido que más que una bendición que lo es llega a ser un karma? Así como que, bueno, ya, o sea, ya me tienes saturada el tema de Marcela, ¿eso ha llegado a ocurrir alguna vez? No, en mi caso no, en mi caso no, agradecimiento absoluto, yo realmente no quisiera que nadie se olvidara de Marcela, inclusive hay una cosa y un fenómeno que me sucede y es que alguien dice Marcela y yo, Volteo, o sea, es parte, o sea, es parte de mi vida, yo volteo, sí, Marcela, yo, yo volteo, ya es como, es que es como parte de mi ser como algo muy, muy, muy metido y cuando nosotros hicimos este reencuentro para teatro, inclusive el día de la lectura, Betty estaba cumpliendo 18 años, o sea, en ese momento era mayor de edad, toda la creación y fue maravilloso, fue un encuentro muy lindo con Ponqué y todo porque cantaba de cumpleaños y demás y fue muy lindo, todo realmente fue hermoso y todos teníamos como esa ansiedad de volver a retomar esos personajes que para nosotros fueron tan importantes y para el público también, entonces lo que el maestro vio es ese reencuentro increíble entre lo que significó Betty en el crecimiento de la familia, porque además era un programa familiar donde había cabida para todas las edades, para todos los estratos, para todo el mundo, una historia universal que tanto fue así que fue un éxito en millones, en millones, en muchísimos países, en sus versiones originales y eso también implica que la historia funciona en cualquier idioma, en cualquier cultura, en cualquier país, es lindísimo eso. Qué bonito, estamos conversando con Natalia Ramírez, Marcela, legendaria Marcela de Betty la Fea, y hablando de televisión, pero dejando de lado por un momento a Betty, te hemos visto además disfrutando mucho en Masterchef a través de tus redes sociales, ¿no? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Mira, ha sido tan bonito porque además la gente se cree en lo de Marcela y la gente tiene, a mí me da risa porque a la única que no le pedían autógrafos, ni fotos, ni nada, es a mí, me tienen miedo. Por bicha. Entonces, gracias a Masterchef, es como que la gente entiende que yo soy, o sea, es la manera de demostrarme como soy, o sea, de mostrarle a la gente realmente lo que yo soy. Entonces, ha sido muy bello, ha sido maravillosa esta experiencia, me ha encantado, me parece espectacular. Así se ve, así se ve en la red. Mira. Vamos a ir a la pausa, vamos a ir a la pausa. Natalia, Natalia Ramírez está con nosotros, pero Miguel, algo interpretará, ¿no? No, yo tengo que decirte, porque es que yo quiero hablar de la música con Natalia, porque hay una canción de un compositor venezolano, yo no sé cómo fueron tus inicios en la música, pero así alguna vez te arrullaron en tu casa con canciones de cuna. Hay una canción de un gran maestro venezolano, esa canción se llama Natalia, es una canción de cuna y dice Arrorro, nenita, duerme, duerme, duerme ya, cierra tus ojitos, vuelve a suspirar. El resto de la letra no me acuerdo, pero... Pero ya para esa altura el bebé se durmió. Ya está la niñita Natalia, se va a dormir y vamos al corte comercial. Así es. Natalia Ramírez con nosotros en este improvisando pausa, volvemos enseguida con más, esta es la señal de éxitos. Esto es publicidad. Ron Carupano sigue sumando galardones que exaltan su altísima calidad. La prestigiosa revista Forbes destacó a Ron Carupano 21 como un ron excepcional de la competencia Rom & Cachaca Masters 2022. En su artículo en medio estadounidense realizó una reseña de los mejores rones de la competencia, haciendo especial énfasis en Ron Carupano 21, el cual distinguieron por su perfil aromático, sus notas a frutas, caramelo y chocolate. Todo el portafolio comercial de Ron Carupano fue premiado y reconocido por los jueces de la competencia. Como marca estamos orgullosos no solo con los reconocimientos recibidos en este concurso, sino también en los frutos que estamos recogiendo por nuestra excelente participación. Ron Carupano es reconocido como uno de los rones premium de Venezuela por sus 260 años de tradición. Sus perfiles únicos son obra de las manos de Carmen López de Bastidas, la primera maestra ronera en Venezuela, quien ha trabajado sin descanso en los últimos 32 años para desarrollar los exquisitos rones que comprenden el portafolio de la marca. Ron Carupano es una marca abocada a crear experiencias que eleven las ocasiones a otro nivel. Bien, y gracias por acompañarnos en La Señal de Éxitos en este improvisando que tiene como invitada central y especialísima a Natalia Ramírez, actriz colombiana, memorable por aquel papel de Marcela en Yo Soy Betty La Fe. Hablamos mucho, mucho de la novela, también de su actuación, pero queremos entrar en el mundo de la música porque además Natalia estudió canto, estuvo en conservatorio, ha hecho cinco musicales y llegó a ser representante de Colombia en la OT. Natalia, ¿cómo fue aquello? ¿Cómo llegas a la OT? Mira, en 1991 yo hice una audición para participar en la OT. No quedé. Y en ese momento se fue otra canción, no recuerdo cómo se llama la canción, además muy bella, muy bella. Y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, yo en un avión me encuentro a Julio Sánchez Banegas, que era el organizador de, o tenía la visitación de la OT en Colombia, y le digo, ¿quién va a ir este año? Y me dice, ay Natalia, este es el último año que vamos a participar además porque la OT ya se termina y realmente no tengo como ganas de hacer toda una licitación y no sé qué, y le digo, ¿por qué no me manda? Porque se acuerda la canción que yo licité, y me dijo, ay sí, esa canción es muy chévere, y es un mensaje muy interesante, y me parece que puede funcionar muy bien, hagámosle. Y yo, listo, y ahí me fui. Ah, sí, y fue con el tema Amor por Latinoamérica, ¿no? Amor por Latinoamérica, que era un mensaje muy lindo. Teníamos claro que no íbamos a ganar, porque era un mensaje al narcotráfico. Y queríamos como dejar eso ahí presente y latente, y por esa razón creo que él dijo, mira, para finalizar la OT y creo que puede ser un mensaje muy bello de Colombia contra este flagelo tan horrible que nos tiene en jaque. Y de esa manera, y de hecho, cuando yo empiezo los ensayos en Costa Rica, de pronto me dicen, ay no, usted no puede cantar esa canción, y digo, ay, mijiticos, no están ni tibios. Yo sé que no vamos a ganar, pero que la canto, la canto. Y se iba armando una cosa horrible, y les dije, mire, en ningún momento ustedes, ustedes tuvieron la letra, ustedes tuvieron la canción, ustedes tuvieron los arreglos, los músicos hicieron los ensayos, todo. Ustedes sabían de qué era. Si ustedes no hicieron la tarea y no miraron cuál era el contenido y el mensaje de la canción, ese ya no es problema nuestro, pero que cantamos, cantamos. ¿Y había una parte en particular que quisieran ellos censurar? ¿Había una frase, una palabra, o era el mensaje todo? Claro, es que la OTI, digamos que en los reglamentos de la OTI no puede haber canciones de protesta. Es uno de los requerimientos. Pero cuando nosotros pasamos la autorización, nosotros pasamos toda la letra, toda la letra, y ellos autorizaron nuestra ida a la OTI. Por lo tanto... Claro, quedaban sin argumentos ya. Ahora, no ganó Colombia ese festival, pero ¿cómo fue recibida la canción en Colombia? No, muy bien. Es que nosotros ya realmente estábamos, estábamos muy, o estamos y seguimos. Increíble. Eso fue en el 99 y seguimos. Mira, hay una cosa bien curiosa, ahorita que lo pienso, y es que todo lo que se aprendió del manoteo y de la burla hacia los demás en Betty no ha pasado mucho, no ha cambiado nada. O sea, 23 años después seguimos en las mismas. Y con la canción también. Y si no peor, y si no peor con las redes sociales, ¿cierto, Natalia? Porque las redes sociales son eso, ¿no? Son efervescentes. Lo que pasa es que las redes sociales te permiten tener un anonimato que es muy cómodo. Claro. Sí, el anonimato de escribir algo feroz y algo malévolo y algo en contra de alguien es muy fácil. Y si no el anonimato, la distancia, es decir, decírtelo, pero no te lo digo cara a cara. Pero igual es también detrás de, mira, cuántos nombres falsos en redes sociales no hay. O sea, el que realmente pone su nombre y dice las cosas sabe que puede llevarse también la contraria. Hay muchos críticos y mucha gente que por comentarios la gente se le viene encima. Otros les hacen lo que ellos hacen. Pero de todos modos termina siendo una distancia y un anonimato ahí que es de poca valentía. Sí, absolutamente. Es muy cobarde, Miguel. Mira, ¿qué te recuerda esta canción? ¿Dónde estás ahora? Cúyataí que tu dulce canto no llega a mí. ¿Dónde estás ahora? Mi ser te añora con frenesíe. Esa es la canción de mis papás. Miguel hizo su estudio. A ver. Es que esa canción es inolvidable, mi amor, para mí. ¡Qué precioso es! ¿Por qué para cada uno? Para Natalia, obviamente, por sus papás ella no contará. Pero ¿por qué para ti, Miguel? Para mí, porque cuando yo era miembro del Orfeo Universitario de la Universidad Central de Venezuela, nosotros, por supuesto, cómo enamorábamos a nuestras compañeras que queríamos, pretendíamos algo con ellas, pues dándole una serenata. Ok. Y una de las serenatas que hacíamos, y yo hice un arreglo para voces de hombres. Es una guaranía paraguaya. Y cuando yo fui con una agrupación a la cual yo perteneí, bueno, la agrupación más antigua de música instrumental venezolana, el Cuarteto, y resulta que fuimos a Paraguay y yo quise conocer el Lago Azul de Ipacareí. Chica, qué decepción tan grande. Es el pantano de Ipacareí, mana. El hombre lo ha destrozado. Qué dolor. Y yo cuando yo... Todo me recuerda mi dulce amor junto al Lago Azul de Ipacareí. Todo te recuerda mi amor te añora cuya taí. ¿Y por qué es la canción de papá y mamá, Natalia? Mira, yo no sé. O sea, si supieras, tengo que preguntarles. Al amor, se enamoraron. ¿Con quién te enamoraste tú con tu marido? ¿Con cuál? Ah, bueno, hay una canción que interpreta George Michael que se llama... Ay, no, pensé que era mi suegro. Perdón. Perdón. Ok, ok. No. Pero estamos bajos. Te voy a decir algo, Natalia, disculpa. Tienes tan buen frente como buen perfil cuando volteaste. Perfil guirillero. ¿Será que hago así el resto de la entrevista? Exacto, la canción con tu pareja, con Ricky. Se llama la primera vez, The First Time. Es una canción hermosa, muy hermosa, muy hermosa que George Michael tiene una versión encantadora y nos gusta muchísimo esa canción. Su letra, su contenido, todo es muy lindo para que la escuchen mi gente linda. Para que lo hagan. Yo no la conozco, pero mira, hay una canción, yo no sé si es verdad, pero mira, hay una canción. ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche y se hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío, ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Y esa? ¿Y esa, Natalia? Esa canción yo se la grabé, esa fue la primera canción que le grabé a Ricky. Ricky es tu marido, tu esposo, Ricky es mi marido, sí. Yo no soy una cantante de canciones, a mí me gustaba y me gusta mucho, bueno, me gustaba porque ya hace mil años no lo hago, era cantar música publicitaria. Esa era mi profesión, más que cantante de canciones y por eso es que yo nunca ni saqué disco ni hice nada porque además tengo un lío con el aprendizaje de esas letras de las canciones y las canciones son muy largas, o sea, son unas letras larguísimas. Entonces, para mí ha sido como un desafío siempre cantar canciones y esa fue una canción que le grabé a Ricky, la primera canción que le grabé por ahí anda el disco, por ahí. Ah, sí. Natalia, si te animas. Bueno, imagínate, antes eran los L Play, o sea, los Don Play, de larga duración, luego entonces pasamos a los cassettes, de los cassettes pasamos a los DVDs y de los DVDs ya ahora es como por plataformas. Exacto, toda la nube. Por ahí andaba el disquito que ya ni siquiera hay dónde escucharlo. Te voy a, te voy a, te voy a, te quiero comentar una anécdota mía con esa canción, esta es una historia muy personal, venía yo en mi carro, iba para mi casa y entonces tengo el radio y suena la canción Corazón Partido, chica, y me puse a llorar porque cuando llegué a mi casa, lo que le dije a Alicia, a mi esposa, Alicia, mira, cuidado, si te ocurre a ti abandonarme, vamos a tener un problema grave. Bueno, ¿y qué pasó? Miguel está un poco inestable, ¿no? Un poco inseguro, quizás. Pero eso fue hace varios años, Román. La sensibilidad a flor de piel, Miguel. Ni se te ocurra abandonarme. Porque ya te tengo canción, si me abandonas tengo canción. Ya, está chiqueada, ya sabes cuál es la que me tienes que ver. Natalia, si hoy te animaras a grabar un disco, ¿de qué sería, de qué género, qué canciones tendrían que estar allí? Mira, estoy haciendo un ejercicio muy interesante. Yo siempre he amado el bossa novo, toda mi vida, me ha encantado, me ha encantado ese género. De hecho, yo empecé, cuando empecé a cantar, hace muchos años, muchísimos años, tenía 12 años, yo, el género que implementé fue las canciones de Rita Lee, que no necesariamente son bossa novo, pero sí era música en portugués y tienen como ese tumbadito de la canción y demás. Y ahora estoy haciendo un ejercicio muy interesante y es que estoy adaptando canciones colombianas muy, 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 muy famosas al bossa nova. Ah. En como una especie de homenaje que puede venirseme en contra, sí, seguro, pero el ejercicio está muy lindo y a las pocas personas que les he mostrado el ejercicio es muy simpático porque el primero es un homenaje al grupo Nietzsche con una canción que se llama Busca por Dentro y cuando empieza toda la música y empieza y la gente empieza a escuchar es como tan chévere eso, qué lindo, qué bonito, qué bien está sonando y de pronto cuando llega el coro es que se dan cuenta que es la canción de Nietzsche. claro. Entonces es un ejercicio muy lindo y ahora estoy haciendo una versión de La Copa Rota que es una canción que inmortalizó en Colombia Alcia Costa Mark Anthony tiene otra versión esta es una composición puertorriqueña pero pues que en Colombia es como un himno nacional o sea la gente La Copa Rota es una digamos que una canción de cantina pero súper súper bonito El grupo Nietzsche que además es patrimonio de Colombia todo pero sobre todo Cali o sea Cali con grupo Nietzsche es una locura o sea tienen museo tienen plaza no hay un local donde no suene el grupo Nietzsche de verdad que es el el himno de Cali es Nietzsche y su discografía completa Miguel pero mire yo me imagino eso de la mire yo soy un malándolo tocando guitarra en Bossa Nova soy bueno y sin guitarra también no pero no pero es que mozo sírvame la copa rota sírvame mozo como se dice este garzón garzón sírvame la copa rota pero igual estas canciones son en español claro claro no ibas a cantarlo en portugués no no alcanzo hasta ahí mira pero ya va si hablamos y preguntamos por Ricky creo que es justo preguntarle a Natalia también por Gabriela ¿cómo está Gabriela tu hija? grande ya no sigue en Londres Gabriela no Gabriela no sigue en Londres Gabriela empezó a trabajar con una empresa londinense y la trasladó a Estados Unidos ok y luego ya ella salió de esta empresa y se fue a trabajar con Apple y ahora vive en California en Palo Alto en California feliz es una mujer hecha y derecha hermosa con unas cualidades increíbles ahora inevitablemente debo mencionar a Betty de nuevo porque cuando grababas Natalia Betty la fea ya había nacido Gabriela ¿qué tiempo tenía para ese momento? 5 añitos Gabriela tenía 5 sí 5 cuando terminamos Betty ya tenía 7 y medio pero mira tú hablas de una niña de 5 años pero hace un instante nos decías que estaban a lo mejor hasta 18 horas grabando al día ¿ha debo ser muy duro para ella? era muy duro sí para todos no solo para ella sino para todos y el canal llega un momento pues es que duramos grabando dos años y medio creo que nos hubiéramos reventado si no pudiéramos ver a nuestros hijos entonces nos dejaban entrar a nuestros hijos cuando teníamos grabación de sala de juntas y todos los niños siempre estaban debajo de la sala de juntas de la mesa de sala de juntas mientras que nosotros grabábamos y ellos estaban haciendo tareas en silencio y ya tenían todas las instrucciones listas claro lindísimo realmente es una pena que nadie tuviese un registro pues es que en esa época no había cámaras de y nadie a nadie se le ocurrió hacer un registro de todos los niños haciendo tareas debajo de la mesa mientras que nosotros grabábamos sala de juntas que cómoda que linda era muy bonito además porque terminábamos decían corte y todos salían vamos mira lo que hice estamos conversando con Natalia Ramírez Natalia esta extraordinaria actriz colombiana archi reconocida por Marcela en yo soy de telafem hemos mencionado varias veces las redes sociales ayer yo estuve Natalia navegando por las tuyas hay mucho de maquillaje hay mucho de consejo de belleza claro está es obvio pero también me llamó la atención el el cómo aprendiste a doblar camisas probablemente sea tu mejor talento en casa ¿qué es eso? no sabes no sabes alucino de tienda Miguel de tienda un propedéutico de cómo doblar una camisa bien ¿eso dónde sale Natalia? mira hay algo que a mí me gusta y eso que no has visto el de los pantalones no también no has visto el de los jeans míralo míralo para empacar hay algo que a mí me sorprendió yo pienso que las redes deben ser útiles no solamente para doblar camisas y pantalones sino también para mensajes motivacionales yo siento que el ser humano necesita pensar en positivo siempre porque además tu mente se cree todo lo que tú le dices o sea realmente tu mente cree total y acertadamente lo que le dices entonces si tú le dices o si tú te alimentas de chatarra como noticieros periódicos malas noticias cosas terribles todo negativo tu mente cree que todo está negativo y es la única opción que te da si tú en cambio llenas tu mente de mensajes positivos de es increíble como las cosas cambian cuando yo estoy triste cuando yo me levanto mal cuando yo siento que hoy no es el día yo me paro frente al espejo hago posición de heroína me muero de la risa pongo música me pongo a bailar y mi mente y mi cuerpo empieza a segregar otras diferentes sustancias que hacen que yo me empiece a sentir bien que me sienta bien y que me vaya en positivo todo el resto de mi vida me encantaría ver a Miguel en esa pose de superhéroe frente al espejo voy a hacerlo voy a practicar pongo la mano en la cintura así y me veo así como ah ok pero además es con los puños así con los puños claro Miguel sería Hulk exacto Hulk mentolipto valga la publicidad es increíble Natalia llegamos al final te queremos agradecer por este rico rato por esta rica hora que nos regalas bueno enhorabuena felicidades gracias por aceptarnos y por comunicarte con tanta gente que te quiere y te sigue desde Venezuela muchas muchas gracias para mi fue siempre un honor estar en Venezuela trabajar en Venezuela fue muy muy rico ustedes son divinos son hermosísimos entonces siento gran cariño gran cariño por todo tu país gracias Natalia una cosa que te iba a decir hay un cantante que cantó con la sonora matancera era colombiano se llamaba Nelson Pinedo y me acaba de llegar una canción viéndote de perfil y de frente él decía señora bonita la 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 y hay una parte que dice mire que ironía yo amándola tanto y usted tiene dueño dedicada a Ricky dedicada a Ricky saludos a tu marido saludos a tu marido que vi unos videos de tu marido y me cayó bien es un amor cae bien es verdad no lo dudamos si viene de ti será hasta la próxima Natalia Ramírez es nuestro improvisado un beso este programa este programa es presentado por Ron Carupano otro nivel de ruDoes su иной